Buenos días a todos. Una vez más nos reunimos para cerrar el Día del Abogado y instituido desde el año 1958 por las autoridades de la Federación Argentina de Corregión de Abogados como un homenaje a nuestro constituyente, a nuestro constituyente, a nuestro constituyente. Fue la intención inicial de los dirigentes promover en esta fecha una jornada de reflexión para renovar el compromiso solemne de luchar por el imperio de la ley, el derecho, la justicia y la libertad que los abogados tenemos que cumplir. Por eso, conmemorar el Día del Abogado es también conmemorar el derecho y la justicia. Y por eso también decidimos hacer esta celebración y tomarle el juramento solemne a 15 nuevos jornadas que a partir de hoy van a empezar a ejercer la profesión en la provincia de Buenos Aires. Estos últimos dos años han sido particularmente arduos para nuestro ejercicio profesional. La puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial y el errático comportamiento de la Suprema Corte de Justicia en la provincia de Buenos Aires respecto a la implementación del sistema de notificaciones electrónicas ha importado una sobreexigencia enorme para todos nuestros colegas. Pero también es cierto que este colegio estaba permanentemente acompañando al colega a través del dictado de curso de actualización o de notificación electrónica en una dimensión y escala nunca antes alcanzada por esta entidad. Y bueno, destacarlo, lo hemos hecho también con un servicio absolutamente gratuito. Pero además de las novedades que tienen que ver con la forma de ejercer nuestra profesión, este año también la justicia de la provincia de Buenos Aires estuvo durante dos meses con gravísimos problemas de funcionamiento, producto de medidas de fuerza que tuvieron claramente una repercusión negativa en nuestra teoría como abogados. En ocasión, el discurso que me tocó pronunciar con motivo de la asunción de nuevas autoridades en el mes de junio expresaba, recién salió el conflicto, que no se podía exigir a la actual administración de la provincia de Buenos Aires con escasos seis meses a ese aumento de gestión pretender que se resolviera esta cuestión mágicamente. Pero también advertíamos que superado el epicentro del conflicto la responsabilidad del Estado provincial trabajar eficazmente para que esta historia no volviera a repetirse en la cual los abogados terminamos siendo meros rehenes de una discusión de la que sólo padecemos la falta de acuerdo, pero que también repercute en el acceso a la justicia de más de 15 millones de gobernenses. Y lamentablemente hoy en el horizonte inmediato aparecen nuevamente reclamos de bienes que comienzan a afectar la justicia. Somos conscientes que no son situaciones de fácil abordaje a los problemas crónicos de la inexistencia de una infraestructura adecuada, de la escasez de recursos del Estado provincial. Se los debe abordar con decisiones políticas que importen salir de la coyuntura inmediata y tener una visión de proyección futura que aborde las causas que han colocado a la justicia en este encerrolo. Por esto hemos manifestado nuestra satisfacción por la puesta de vigencia y el funcionamiento de la mesa del mapa judicial conformada por representantes del Ministerio de Justicia, la Procuración General, el Colegio de Administrados Provincial y por supuesto del Consejo Superior de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta mesa es consensuar entre los distintos actores que la conforman todos aquellos proyectos que tiendan seriamente a mejorar el servicio de administración de justicia con el compromiso de todos de optimizar los recursos para mejorar el acceso a la justicia y la más recta y eficaz solución de los conflictos. Se trata en definitiva de establecer prioridades en la asignación de recursos, mirando a la justicia provincial como un todo y de esta manera ir planificando con el mayor rigor estadístico y científico las cuestiones a abordar. Sin embargo, corresponde también mencionar que sin la mínima intervención de esta mesa se ha avanzado en la legislatura bonaerense, más precisamente en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, en la media sanción de un proyecto de ley por el cual se pretende la expropiación de inmuebles para la creación de un puro judicial que comprende los partidos de Pilar, Escobar y Exaltación de la Cruz. Se trata en definitiva de un proyecto de ley que no fue consultado ni con la mesa judicial ni con el Consejo Superior de Abogados, es más, ni siquiera con ninguno de los dos colegios profesionales involucrados que son los de San Isidro y San Antecampana. Avanzando es así en un sentido contrario a los objetivos y fines que se proponen conseguir con el funcionamiento de la mesa judicial. Por ello, corresponde desde esta tribuna exaltar tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo a que todo proyecto que modifique hoy no en materia de mapa judicial sea tratado con la pertinente consulta a la comisión de trabajo convocada a ese efecto. Por otro lado, me veo obligado a referirme al Programa Nacional de Recuperación Histórica para Jubilados y Pensionados, Ley 27.260, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional busca solucionar las históricas deudas que el Estado mantiene con nuestros jubilados y pensionados y que han motivado la promoción de miles y miles de reclamos en su honor de mayoría con sentencias que reconocen a favor de los justiciables que la forma de calcular sus jubilaciones y sus pensiones ha sido incorrecta. La justicia en todas sus instancias tiene por acreditado que los beneficiarios del sistema condicional han sido perjudicados. A esta altura de la historia esto resulta absolutamente indiscutible. Y además está señalar que los miles de pronunciamientos obtenidos de la justicia en este sentido han sido posibles precisamente por el trabajo de nuestros colegas. Partiendo de esta base resulta un avance que se haya reconocido en la ley la necesidad de contratar los servicios profesionales de un abogado que a partir de su asesoramiento va a aconsejar al cliente jubilado o pensionado aceptar o rechazar la propuesta del programa tanto en caso de juicios iniciados a iniciarse y con o sin sentencia firme. Pero al mismo tiempo resulta absolutamente arbitrario e ilegítimo el reconocimiento por parte de la ANSES de una suma fija de 500 pesos previsto en el artículo 6 del decreto reglamentario suma que no llega a cubrir el cuanto mínimo legal que establece la interdía de la ANSES. Por ello entendemos que corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional deje sin efecto el artículo 6 del decreto dejándose establecido que los honorarios profesionales correspondientes al resolvimiento y representación procesal del beneficiario se ajusten a los establecidos por la ley nacional de honorarios profesionales de 21.389. El Estado no puede pretender resolver una injusticia con otra ni una ilegalidad cometiendo otra. En el mes de junio pasado asumieron las nuevas autoridades de la mesa directiva de nuestra Caja de Provisión Social. San Martín llevó la propuesta de un candidato propio a la presidencia, el doctor Ricardo Bernano pero finalmente resultó elegido para un nuevo periodo su actual presidente. Precisamente intentamos llegar a la construcción de la Caja porque entendemos que hay muchas cuestiones para abordar para hacerlas sustentables. Advertimos desde hace años que la única variable de ajuste es el importe de la CAO, cuota no obligatoria y que poco se ha hecho para modificar cuestiones estructurales que permitirían una administración más económica y eficiente. Lo cierto es que este año nos encontramos con que se cometen los mismos errores que veníamos señalando y por eso en ocasión de discutirse la cuantía del aumento de nuestro encuentro no obligatoria los tres directores de San Martín votaron en contra de la propuesta que finalmente se aprobó que importa un 43,5% de incremento respecto del año pasado. ¿Resultaba necesario metarlo a cabo? Con toda certeza la respuesta es sí. No en la dimensión de la medida optada que no hace sino más que desnudar la falta de ideas a la hora de administrar nuestros fondos provisionales. Por eso, nuestros tres directores de San Martín los doctores Salmerino, la doctora Santaliente y el doctor Magnano votaron en contra de esta medida y además desde la conducción del Consejo Superior de Abogados de la provincia de Buenos Aires hemos convocado a las autoridades de la CAF de provisión a la provincia en forma urgente a fin de avanzar definitivamente en una reforma del sistema provisional de la abogacía de la provincia de Buenos Aires adecuándola a las nuevas realidades que atreviesen a nuestro ejercicio profesional. Es una discusión que desde este Colegio Abogados de San Martín venimos propiciando y que no se caeríamos en llevar adelante. Para terminar con respuesta y que formule una aclaración este año hemos decidido posmoner la encuesta sobre el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales que hacemos siempre desde la Comisión de Administración de Justicia para esta época. Y el motivo fue que a la fecha en que debía comenzarse ese trabajo la justicia se encontraba funcionando anormalmente producto del malo judicial al que me refería hace un rato y encuestar la opinión de los colegas en esa coyuntura solo había reflejado la situación de enojo y frustración que a todos nosotros nos invitaría. Por eso, la encuesta de este año se realizará durante los meses de octubre y noviembre de forma tal que podamos hacer públicos los resultados para la celebración del tradicional festejo de fin de año. Un último párrafo para mis colegas que hoy en este día tan especial se incorporan a la profesión. Nos recibimos como siempre hacemos con muchísima alegría pidiendo que tengan muy en cuenta que la ley nos asigna un rol fundamental y más ni menos que procurar alcanzar la justicia en cada caso que nos toque intervenir. Y que pese al favor de las discusiones tenemos la obligación de mantener el respeto y la altura que nos debemos entre colegas. Feliz día del abogado para todos. Bueno, Marco, ante todo, feliz día. Bueno, muchísimas gracias. Hoy con mucha emoción y con una gran convocatoria celebrando nuestro día, el Día del Abogado. Un día muy importante hoy acá en el colegio. Sí, nosotros tradicionalmente hacemos una jura una jura que tiene un poco más de pompa e ilustre que las habituales y además, bueno, un mensaje del presidente y habitualmente nosotros en esta época del año divulgamos los resultados de una encuesta que hacemos todos los años. Este año producto del paro judicial que duró dos meses al momento que teníamos que lanzar la encuesta era el momento que estaba el paro. Con lo cual, si hubiéramos medido la temperatura del colegio en ese momento se hubiera dado una versión distorsionada de lo que es realmente el funcionamiento de la justicia. Así que este año decidimos posponerlo unos meses la vamos a hacer a partir de octubre y seguramente divulgaremos los resultados a partir de diciembre. Esperemos hacerse para fin de año. Sí, la verdad que a nosotros nos sirve como termómetro y al Poder Judicial también para entender qué cosas desde el criterio y la óptica de los abogados habría que mejorar o corregir. Al principio esta encuesta va a ser la número 13 o 14 al principio el Poder Judicial era medio refractario a ver los resultados y ahora nos lo piden están detrás del resultado quieren saber si fueron bien rankeados en lo que es la atención al profesional la accesibilidad a ver un expediente y en definitiva creo que esa muestra que hacemos con los colegas es representativa y le permite a quienes toman decisiones corregir errores y en definitiva tratar de que mejore la justicia que es lo que proponemos todos. Las encuestas siempre fueron importantes pero hoy por hoy está como muy de moda. Sí, se ha establecido toda una cultura de la encuesta. Nosotros, insisto en un concepto hace 13 años comenzamos con esto. Las primeras eran prácticamente inadvertidas respecto de lo que era el Poder Judicial y ahora, insisto en un concepto nos vienen a pedir el resultado porque quieren saber qué tienen que corregir y eso es auspicioso y esto es ni más ni menos que el resultado que buscamos cuando empezamos con las encuestas hace tantos años. Está evaluando la situación y avanzando, ¿no? Recordemos que los abogados en el Bailando también. Sí, bueno. No sé si en el rol de abogado uno puede calificar eso. Entiendo que, bueno, son decisiones personales no tiene que ver con la profesión. Bueno, transitando un día importante feliz día para el abogado. Bueno, muchas gracias, sí. Hoy es un día con mucho jolgor y con mucha alegría ver la jura de nuevos matriculados es algo que nos entusiasma y que fortalece, por supuesto, el ejercicio profesional, ¿no es cierto? ¿Esto es algo que vienen haciendo en forma periódica? Sí, por supuesto. El Colegio de Abogados tiene una actividad muy importante para los nuevos matriculados. Los ayuda en su capacitación, en su formación. Los acompaña y los lleva de la mano desde la graduación de la facultad que los larga temerosos al mercado de trabajo y nosotros procuramos desde nuestra experiencia acompañarnos en esa transición. Siempre se habla acerca del trabajo de los abogados pero no es algo sencillo. Este año ha sido particularmente difícil. Ha sido año de cambios muy profundos en todo nuestro sistema jurídico. El cambio del Código Civil después de más de un siglo de vigencia, el sistema de notificaciones electrónicas lo cual lleva al expediente a una era digital son cambios verdaderamente muy abruptos y, por supuesto, se ven los colitazos de esta situación. ¡Gracias!